Saludos nuevamente de NRF 2017 en la booth de Star My Chronics. Aquí estamos con Ariel Escanazi de Grupo Megabyte en Panamá. Por favor, cuéntanos algo de su empresa. Bueno, mi empresa está en Panamá, basada en Panamá. Lleva más de 25 años y ya tenemos que usarla en varios países en Centroamérica. Panamá, Nicaragua, Salvador, Honduras, Guatemala. Excelente. Y cuéntanos un poquito de la relación que usted y su empresa tiene con Star My Chronics. Bueno, lo que me gusta de Star es que tengo una relación directa con las personas de Star y siempre tiene diferentes personas que atienden, ya sea venta, ya sea soporte, pre-venta, post-venta. Eso nos ayuda con los proyectos porque un día no solamente vender soluciones, perdón, no solo vender hardware, sino soluciones. Y siento que Star tiene las personas que nos ayudan con las soluciones. Muchas gracias, muchas gracias. Y de los productos de Star My Chronics, usted tiene conocimiento de muchos de ellos. ¿Cuál ha sido para ustedes, digamos, el que ha tenido mayor éxito y por qué? Ok. Star, había un tema en Panamá en 2012, había una ley de impresoras fiscales y nosotros buscamos en el mercado para meternos en ese negocio de impresoras fiscales y escogimos Star más que todo por la solidez de la reputación de la marca y el soporte de ustedes. Yo hablé con el personal de ustedes y agarramos una impresora a las 6.50 y le pusimos un kit fiscal y la homologamos dentro de las leyes panameñas y hemos vendido muchísimas de esas impresoras y todas cumplen y nuestro retorno de fallas ha sido muy, muy bajito por la buena calidad que tenía la impresora. Así que nos ha ido muy bien, soy muy contento con este proyecto que hicimos con Star. Le dio mucha tranquilidad poder despachar y tenerlos en las calles con cero problema, eso es muy bueno. Así es. La última pregunta, la expectativa para 2017 en Panamá, ¿cómo lo ves? Bueno, estando en el bus vi muchas soluciones aquí interesantes también. La idea es de probar, claro, tenemos que tropicalizar todos los productos, ya sea en Panamá y en los otros países que les mencioné. Entonces lo que hacemos es vemos qué soluciones pensamos que funcionan en Latinoamérica y lo ofrecemos a todos nuestros, a los partners que tenemos en todos los países. Así que estamos en ese proceso ahora y pedimos a ustedes su ayuda para ver cómo nos ayudan. Casualmente estoy, tomo un proyecto de unos que estamos trabajando ahora, de ese tipo. Ya, listo. Muchas gracias, Ariel. Ok. Saludos. Gracias. Gracias.